Bienvenidos a otra transmisión de milagros eucarísticos para niños Oh, y voy a decir, y voy a decir el bienvenu Ah, es que, ok, ok, a ver, ilústrenos con tu lenguaje internacional Bienvenu a otra transmisión de milagros eucarísticos para niños Yo me llamo Marcelo y aquí estoy con... Y yo soy el papá de Marcelo, sí, después de estar oyendo a todo aquí Un saludo internacional para nuestros podcasteados en la ciudad de Francia Y también tenemos la honorable y conocedora, y muy respetable, y muy interesante Conocedor Y al mismo tiempo muy divertida presencia de... Silencio Sepulcral Maestra Jimena, maestra Jimena, este es tu turno, maestra Jimena A ver, vamos a intentar otra vez Y tenemos la honorable, ¿qué más dije? Respetuosa, altamente conocedora, experta, muy exitosa y al mismo tiempo muy divertida Presencia de... Jimena Maestra Jimena, reacción, y de la maestra Jimena, ¿verdad? Que nos acompaña en vivo y en directo desde, vía satélite Morelos, aunque esté muy lejos Desde este gran... Pero es Morelos 2, ¿no? Sí, satélite Morelos 2, eso sí, eso sí es muy cierto, muy bien De la maestra Jimena, ¿verdad? Bueno, estaba diciendo que nos acompaña transmitiendo desde el sistema de satélites Sistema de satélites Morelos 2, 3 y 4 Desde la ciudad de Querétaro No sabía que había un cuate ¿Dónde juegan los gallos de Querétaro? Pero ella no le va a los gallos de Querétaro A los pumas Maestra Jimena, ¿ganaron sus pumas o no ganaron sus pumas? Cuéntenos ¿No? No sé Uh, la maestra Jimena no sabe No sabe cómo le fueron a sus pumas Fatal Error fatal Nosotros tampoco sabemos dónde este... ¿Cómo les fue a nuestros queridos pumas? No, nosotros sí sabemos A ver, bueno, pues que nuestros... Nuestros, este... Altamente conocedor público nos ayude ¿Verdad? Y que nos inviten también, pues digo, sí Si tienen unos boletillos para ver a los pumas Pues vamos, vaya Hacienda Universitaria Al Estado de México 68 Porque se construyó cuando fueron Los Olímpicos de... México Ajá, 60 60 ¿60? No México 68, compadre Pues no que tú le sabes estas ondas Bueno, a ver No, pero ¿saben qué? Ok Que México... Que México... México... Va a ser... Perdió el mundial México va a ser el anfitrión No va a perder la calificación Sí Últimamente, en todos estos últimos capítulos estamos hablando mucho de fútbol, soccer Ya, por favor Pues es que... Hay que hablar de otros deportes Maestra Jimena ¿Qué deportes a usted le gustan, maestra Jimena? Cuéntenos El fútbol Ok Bueno ¿Y cuál otro, maestra Jimena? Cuéntenos El básquetbol El básquetbol Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pero es de PSG ¿Eh? ¿Por qué el PSG? ¿Y cuál, cuál, cuál otra, maestra Jimena? Oiga, maestra Jimena ¿Y usted juega a básquetbol y mete muchas canastas o no? Canastas Así se dice canastas Sí, canastas Unas veces sí y otras no Ah O sea, a veces sí y a veces no Ajá ¿Te gusta el básquetbol? Pues a veces sí y a veces no Y se le va a estar Jimena ¿Juega al básquetbol? Pues a veces sí y a veces no Cuando sí juega, pues está jugando Y cuando no, pues no juega ¿Y a ustedes qué desportes les gusta? Ah, pues aquí al licenciado A ver, tú, licenciado Para que traiga hasta puesta su jersey de estadounidense No A ver, ¿cuáles deportes le gustan a usted? ¿Por qué estamos hablando de los deportes? No sé Bueno Bueno, a Marcelo le gusta el soccer Y le gusta el taekwondo también Marcelo es cinta negra en taekwondo Así que ni se le acerquen Bueno Vea que sí, licenciado Padre Bueno Ok, perfecto, muy bien Entonces, bueno Después de otra vez ¿Saben algo que es triste? Profesor, a ver Profesor, estamos aquí Tratando de O sea, ya de ahí Ya los que empezaron a oír este episodio Ya de que, oye, cámbale, no, compadre Porque, pues, de milagro no tienen nada Bueno, yo voy a empezar a hablar del milagro Ay, hombre Bueno, a ver Este episodio es un poquito diferente ¿Verdad, maestra Jimena? Ajá ¿De qué vamos a hablar en este episodio, maestra Jimena? Cuéntenos Con su Comuniones Ilústrenos con su melodiosa voz Ah Conocedora Comuniones Altamente conocedora Comuniones, ajá Prodigiosas Prodigiosas Comuniones prodigiosas Comuniones prodigiosas Muy bien ¿Y de qué se trata eso, maestra Jimena? ¿Cómo nos lo explica a este, a este, a su público tan Pues digo, por lo menos este servidor Pues tan, pues tan Tan ignoró Tan ignoró Tan ignoró Tan ignoró Ignoró Pues no recibe la hostia normal Como el sacerdote o el padre Te la da en la boca Es correcto Pero un ángel Ah O Ajá O el mismo O el mismo Jesús O el mismo Jesús Viene y te Y le da la hostia Les ha dado la hostia A estos A estos personajes De los que vamos a hablar Pero eso Eso nada más Es una Una posibilidad Que puede pasar Exacto Estos son Prácticamente recibes El cuerpo Y la sangre de Jesús En una forma Que no es que te la da el padre En comunión En una misa Ajá Exacto Exacto Y de hecho se pone muy interesante Es la información que traemos Querido público Respetable Público Oye, ¿saben qué? Está muy bueno Es un Cuat Cuat Espera, se dice Cuatriple O cuatruple Cuatriple Cuadruple Cuadruple A ver, este Profesor ¿Qué es lo que está tratando De seguir con su cuatriple? ¿Qué es cuatruple? Cuadruple Cuadruple Cuatruple Ya nos van a regañar Aquí la producción Por andar Alterando el idioma Castellano Producción Este Una disculpa Producción Es que tenemos Aquí El integrante Número 3 Producción Entonces Triples Tres ¿Y qué es cuatro? Eh, no sabemos No sabemos Cuatro A ver, tenemos aquí un telefonema 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 Que dice que Que sí, que la junta Tenemos del Del Zoom Le quedan siete minutos Vamos a ver Usted dijo que no se iba a acabar Licenciado ¿Qué onda? No, no, no Un milagro ¿Qué necesitamos? Pudilazo Zoom Bueno, bueno, bueno Bueno, si se corta Es que estamos Conectados Nuestro sistema de satélites Está basado En la plataforma Zoom Este Pero bueno Si se corta Pues este Maestra Jimena Pues ahí nos volvemos a conectar Y pues aquí seguimos al aire ¿Verdad? En esta cabina Cabina radio Muy bien Entonces Vamos a De qué Vamos a Bueno, estábamos diciendo Que vamos a hablar De comuniones Milagrosas ¿Verdad? Y lo de cuádruple Era que vamos a hablar De cuatro Ah De cuatro Cuatro personajes ¿Verdad? Cuatro santos Creo que todos son santos De los que vamos a hablar Muy interesantes ¿Verdad? Que han tenido comuniones ¿Mande? ¿Qué pasó Maestra Jimena? Eso Maestra La maestra Jimena Sacó sus notas Ya les dimos Eso Muy bien Maestra Jimena Pero Pero Compártala Sacar con ¿Pero qué? No La maestra Jimena Ya se me enojó conmigo Ya se me enojó conmigo Sí me entendieron Muy bien A ver Vamos a empezar Con la primera Como estábamos diciendo Hoy no vamos a hablar De De Este Milagro De un milagro Eucarístico Bueno De hecho todos son milagros Eucarísticos Pero esto es más como Como una serie de milagros Eucarísticos ¿Verdad? Este Que tienen Bueno Que tienen Relación con Ya el sacramento De la comunión En algunos santos De los que De los que hemos preparado Para nuestro Altamente respetable Interesante Muy exitoso Y muy divertido Público Súper ultra conocedor Ultra conocedor Es correcto Ok Muy bien Entonces ¿Cuál es el primero Maestra Jimena? Del que vamos a hablar Cuéntenos Santa Clara De Montefalco Santa Clara De Montefalco Muy bien Esta es una santa Que ¿En qué año nació Este Profesor? Profesor Nació El año Orale Hace un buen ya El año 1268 1268 700 años después De 1268 Era 1968 Cuando se estrenaba El estadio México 68 Donde juegan Los Pumas Fíjese nada más Todo está relacionado Y casi me traen A los oídos Con ese Si le encargo Por favor Un poquito Un poquito Producción Producción Como que ya El derecho Del oído derecho Ya Apeta Tío Muy bien Entonces Santa Clara De Montefalco ¿Cuál es la historia Santa Clara De Montefalco Maestra Jimena? ¿Qué nos puede contar De ella? Pues ella Una vez Fue a la misa Obviamente Las monjitas Van todos los días De la misa Estas monjitas Bueno Y se le olvidó Su capa Que es lo que Trae la monjita Arriba de su cabeza Y una hermana Una hermana Le dijo Vete No quiero que Comulgues Órale Ahora sí que vete Y fue a su habitación Y fue a su habitación A su celda Como le llamaban Esos antes Ajá Estaba llorando Y rezando Y rezando Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena medida Y luego Maestra Jimena Y luego Jesús Apareció Y le dio un besito En la frente Eso es todo Y le dio la comunión Órale Jesús mismo Órale Vámonos Y ya Y ya con eso Usted profesor Sí 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 está entendiendo Lo que estamos hablando Profesor Porque lo veo medio ¿Qué crees? No pues sí Lo creo perfectamente Entonces Entonces Esta Este Santa ¿Verdad? Este Se pone muy triste Porque su superiora ¿Verdad? Era una superiora Sí 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 La manda Le dice ¿Sabes qué compadre? Bueno no compadre ¿Verdad? A ver A ver Este Hermana O hermana Clara Vámonos A su cuarto Porque no trajo Su capa Entonces No le vamos a dar la comunión Ella Se pone en una tristeza Tremenda Se va a su cuarto Sin recibir la comunión Fíjense Lo importante Y el alto Ay ¿Cómo se dirá Profesor? El alta La alta tensión Sí La alta El alto grado De importancia Que le tenía Al cuerpo de Cristo ¿No? Y decir Es que ¿Cómo no me lo van a dar? Se pone a llorar Yo porque Tan duro Que el mismo Jesús Se le aparece Y le dice Clara Ahí te va Comadre ¿Verdad? Bueno no comadre Bueno no sabemos Y ver si se llevaban Bueno a ver si producción No me regaña Que por andar haciendo Estas bromitas ¿Verdad profesor? Ya pasó Unas dos veces Por lo menos Bueno Bueno Hay que Hay que Hay que aclarar Bueno no hay que aclarar Pero hay que Creo que es Es muy interesante Profesor Y maestra Jimena Que bueno Santa Clara de Montefalco Ella era una mística Era una visionaria ¿Qué significa visionaria Profesor? Que veía visiones Que tenía visiones Como esta Como esta Estoy hablando como español Como esta Acabamos de ver Una película española Y boletina Algo que me alcanza Muy buena película A propósito Pero bueno Después hablaremos de esa película Este Extática ¿Qué significa extática Profesor? Que De repente Se mete tanto En su oración Que estaba haciendo De que Reza por de que 24 horas Que su Su alma Sube Su cuerpo Su cuerpo Se queda ahí Dios le concede Exactamente Jesús Dios le concede Ese Ese don ¿No? No es don Bueno Le concede Que pase eso Que su alma Se pueda salir De su cuerpo ¿Verdad? Sí Y no sé Para que se vaya Donde Dios quiera Donde no sé Que se van al cielo Y le invita Vamos a hacer una misa En el cielo Y luego Y luego ya regresa Al cuerpo Eso es Eso es más o menos Lo que le llama Lo que le llama Estar en grado De éxtasis ¿Verdad? Y eso Pues Dios Nos concede Algunos de Algunos de nosotros De nosotros Terrícolas Vamos a decir ¿Verdad? Tener eso Digo nosotros Bueno pues yo no No sé Marcelo Este Ojalá que alguna vez Pero pues bueno Creo que Dios Es el que decide eso ¿Verdad? Estigmática También era Profesor ¿Qué significa eso Estigmática? Que tenía las estigmas Que tenía Jesús De los clavos Cuando lo crucificaron Que tenía en sus pies Y sus manos Ok Y pues sí Las tenía Que nada más le pasa A muy poquitos personas Generalmente santos Pero igual Probablemente Hay alguna persona Que los tiene Es muy probable Que ahorita hay gente Que sí los tenga Y pues no sabemos de ellos No sabemos Qué tan cerca de nosotros O qué tan lejos Muchos de ellos Yo creo que Bueno yo creo que la mayoría Si no es que todos Lo manejan muy privado Sí A ver Profesor Marcelo También según esto Se le aparece Jesús Y algo le dice ¿Te acuerdas? Sí Allá abajito Profesor Sí Le dice Le dice que Que He estado buscando Por Todo el mundo Por un lugar Fuerte Por lo menos Eso es lo que dijo él Para Para poner mi cruz Y no Y este es Y tu alma Es el lugar Mejor que he encontrado Para hacer eso Tu corazón ¿No? Tu corazón Sí Tu corazón Ok Y luego después de eso La historia La historia dice que Este Bueno ella muere Y ella les pide A sus hermanas ¿Verdad? A sus hermanas Las otras monjitas Le dice Chequen mi corazón Chequen mi corazón Y sí Cuando le hacen una autopsia ¿Sí? O sea Checan el corazón Ya el corazón El corazón ¿Verdad? Y encuentran Que ¿De qué? ¿De qué? Bueno pues ya no Comadre Compadre Pues ya sé Ya había fallecido Bueno entonces ¿El corazón de qué? Es silencio Entonces Sí Y encuentran Que estaba En el corazón ¿Qué estaba? ¿Qué estaba en ese corazón? El corazón de Santa Clara De Montefalco Profesor Estaba ¿Qué encontraron? Estaba como Imágenes chiquitas Me imagino que Muy detalladas Aquí dicen En las notas Ajá 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 Y tiene Imágenes del ¿Cómo se llama? De látigo De la flagelación De la látigo Que se usó en la flagelación De la flagelación también Sí Esa Ok La corona de espinas La corona de espinas Tres Tres clavos Órale Tres clavos La lanza Que le picaron Con que le picaron A Jesús Ah sí Al final Ajá Ajá El ¿Cómo se llama? El Ah la esponja La esponja La esponja Donde le dieron Ajá Órale Y Un crucifijo Del tamaño De una De un dedo ¿Verdad? De un dedo Sí Guau Y se pone que todo eso era Entre O sea Con puros Hecho con puros tejidos Era hecho de corazón Literal Literal O sea Hecho de corazón Guau Bueno Así como que O sea Les encargo Este pequeño comienzo Un poco fuerte ¿Verdad? Muy bien Entonces Este Bueno Ay es incorrupta Este es incorrupta Entonces está expuesta Tengo entendido ¿Verdad? Sí Ok En Montefalco En Montefalco Sí En Montefalco Italia ¿Verdad? Ok Guau Entonces Este Una de las cosas Que a mí me llamaron Atención Cuando estábamos Investigando eso Profesor y Maestra Jimena Era que Ella decía Ella decía Que si Que si Dios Le decía Que si Dios le preguntara ¿Qué es lo que quieres Que te dé? Ella decía Lo único Que Lo único No quiero nada más Que Ver A Dios En su gloriosa Trinidad Con eso dice Con eso tengo Con eso tengo Digo No sabemos Que tantas visiones Tuvo Porque ella era Una visionaria ¿Verdad? Entonces Sí Se me hace Muy interesante Y Guau O sea Pues sí Bueno Creo que esta es otra señal Del poder El poder de la Eucaristía ¿Verdad? Sí El poder que Dios Puede O sea Digo ¿Quién más puede romper Las leyes de la naturaleza Que el mismo creado De la naturaleza? ¿Verdad? Así de fácil Y Este Muy bien Entonces Pues esta es ¿Quién? Santa Clara De Maestra Jimena Montef Falco Santa Clara De Montefalco ¿En qué año Profesor? Esto fue Cuando nació Cuando falleció Cuando Bueno Sí Cuando nació Cuando nació Más o menos Para ubicarnos En el tiempo En el 1268 1268 Y ahorita Es fecha que el cuerpo Está incorrupto Y expuesto Según tenemos entendido En Montefalco En Montefalco En Montefalco Y tal Vámonos Algún Otra vez hacemos el llamado Invitación Algún 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 fan Si Nosotros pidemos Sí Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Usted Usted confía En mi Alguien Amable Que nos pueda Pues bueno Y le cargamos Las maletas Marcelo Cabe en una maleta ¿Tú cabes en una maleta? ¿Humar? Sí Ojalá que no Ojalá que no Pero bueno Bueno Le cargamos las maletas Y pues ahí Le compramos Unas sodas Unas sodas Invitamos los chescos Como dicen en Querétaro Échame los chescos No, no es cierto Así dicen Maestro Sí, no No, no Si no dicen Si no dicen No, no, no Y bueno La verdad es que yo conozco Gente de Querétaro Y son las personas Más buena onda Acá para la raza La verdad La verdad No como No como Otro No 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 entendimos La indirecta La indirecta Indirepta Indirepta Que creas Bueno, ok Entonces Santa Clara Montefalco Incorrupta Incorrupta Santa Obviamente ¿Verdad? Y visionaria Extática Estigmática Y todo lo demás Que Dios le concedió Siguiente Vámonos al siguiente Muy bien A ver ¿A dónde A dónde nos vamos ahora? Profesor No Maestra Jimena ¿A dónde nos vamos? Ahora ¿De quién vamos a hablar ahora? Ahora vamos Con la Beata Es Beata Aquí dice que es Santa No es Bueno, igual Aquí dice que es Santa Sí Checa A ver, a ver, a ver A ver A ver, échame Échame las notas Por favor A ver, estamos en Léyelele Sí, Blessed Aquí dice Blessed Sí, mira Aquí dice Beata Entonces este documento Fue hecho antes Sí, yo creo que es Santa Como que este fue más Sí, fue antes Bueno, ok, ok ¿De quién vamos a hablar entonces? Maestra Jimena Beata Ángela Ángela No, Ángela Ángela de Sí, bueno Ángela 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 de Maestra De Foligno De Foligno Que vamos a decir que es Foligno, ¿no? Pues Considerando que fue Italia Yo creo que fue Foligno Foligno Ah, ok Ok Y sí Bueno Hay una cosa que estoy viendo Lo que pasa es que en las notas que nosotros teníamos Están muy Son muy diferentes Decía Santa Ángela de Foligno Pero Aquí dice sí Que Ángela Fue beatificada Por el Papa Por el Papa Inocencio Inocencio 12 En 1693 Entonces sí es Beata Sí, señor Bueno, digo La verdad es que Beato Santos La verdad es la forma de nosotros Iglesia Católica De decir que alguien ya está en el cielo Pues Santo Exactamente, ¿verdad? Muy bien Ángela de Foligno ¿Cuál es la historia, Maestra Jimena? De Ángela de Foligno Bueno, cuéntanos Bueno Ilustranos Que una vez Vio a Cristo en la hostia Ok Con un rostro joven Pero también grande Ok Ok Al mismo tiempo Wow Ok Y Majwe 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 A ver, gracias Sí Organice sus ideas, Maestra Jimena No pasa nada Aquí estamos Aquí estamos Me confunde las palabras Perdónenme No, no, no para nada Digo, digo No, no, sí No que para nada O sea, para nada No que para nada La perdonamos La perdonamos Obviamente Maestra Jimena Bueno Échale Empiezo Resetece, Maestra Jimena Resetece Lo vio como un rey joven Ok Y Pues El padre le estaba alzando Y sintió que Obviamente la hostia Sintió que fue muy poquito tiempo Que levantó la hostia consagrada Ok 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 Muy bien Entonces cuando la bajó Lloró Ok Porque Ahora sí que Mi corazón Porque era la única que lo veía Porque soy muy famosa Por eso No de sus tiempos Ni de los míos Entonces de cuáles Hace mucho tiempo Sí, pero Maestra Jimena México ¿México 70? México 60 Pues sí, de hecho Sí, ok Sí, Maestra Jimena Disculpe la interrupción Sí Nos decía Nos decía Maestra Jimena Cuéntenos Que se puso triste Porque Porque cuando lo bajó Ya no podía ver Al rostro de Jesús joven Ah Ok ¿Y lo vio en la hostia? Ajá Guau Ok Ok Muy bien No, pues Estuvo muy intenso Te encargo, profesor Que usted vaya Que usted vaya a la comunión Y Y ve el rostro de Jesús en la hostia Este Pues Ahí le encargo, profesor Ok Ok Entonces, muy bien Una cosa es que Ajá No sé si han oído De la peste negra O peste bubónica O algo así Bubónica, ¿no? Bubónica Bueno, más Es más conocida Ok Como peste Como peste negra Ok Que era como una infección Que le pegó a Le pegó a Europa Estamos en clases de medicina Con el profesor Con el profesor Marcelo Entramos a la sección de medicina En este su podcast De lagros eucarísticos para niños Profesor Profesor Aquí Profesor ¿Cómo te vas a comparar? Se me va a comparar Profesor Marcelo Profesor Marcelo Ok Muy bien Profesor Marcelo Nos contaba aquí En nuestra sección de medicina De la peste negra Bueno De la peste negra Sí, la peste Órale La peste negra Que Sí Por lo menos Por lo menos En inglés Nada más es de que La plaga la llaman Ajá Sí, es cierto eso Y Y Mató Mató a de que Un tercio de Europa Órale O sea Uno de tres O sea Si eres Si eres una familia de tres Te quedabas solo Compadre Te quedabas con dos Si eres una familia de tres Una tercera Ah, sí, sí, sí Se murió uno Bueno, estamos Bueno, el profesor Marcelo Menciona esto Porque primero Nos vamos Santa Ángela de Foligno ¿Verdad? Ella nació ¿En qué año, profesor? En el 1248 1248 De hecho No estaría Igual y no le No le pegó tanto Pero también vivía En los tiempos Esta última santa ¿Cómo se llamaba? A Montefalco Clara de Montefalco Sí, más que fue en los mismos Vivió en los mismos tiempos En el mismo país Igual se conocían Ah Puede ser A ver Pues no lo dudes Yo me pusiste A ver Puede ser Vivían en áreas Muy diferentes Pero en Italia Y Santa Santa Ángela de Foligno Vivió 21 años más Que Santa Clara de Montefalco Ok Bueno O sea, se pudieron haber cruzado Se pudieron haberse como que Esa se La conozco Esa la conozco Y no se conocían Pero después me imagino que ya se conocen Espero que ya se conozcan ¿Verdad? Ok, entonces Bueno Estábamos El profesor Marcelo Nos invitó a esta A su sección De medicina En este programa Milagroso Crestos para Niños Porque en este año En estos años Había Cuando pasó esta peste negra En Europa Y que La tercera parte De los europeos Se supone Que te hacía De que Un tercio Un tercio De Europa Estaba de que Bueno Espero que no Siga tan violento El asunto Ojalá o no Pero bueno Ok Y esos nomás son los que Fallecieron Pero había muchos más Que les afectó Exactamente A ver Y que Que era la Bueno Eso fue lo que pasó Y bueno El profesor El profesor Marcelo Lo incluye aquí Porque En 1288 Ella tenía 40 años Toda su familia Toda su familia Su mamá Su esposo Sus hijos Todos Eramos De un tercio Todos se mueren Eramos De un tercio Fueron parte del tercio Fueron parte De la estadística Y se mueren Por esta Por esta Peste negra Por esta pandemia Pues como la que Acabamos de pasar ¿Verdad? Pues no Como que ya está Pasada Hay vacunas Una cosa es que Hay vacunas Pero Ah la llevamos O igual O igual Cuando sacamos Este episodio Ya 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 Es posible Ya no haya nada Ya sea historia Es historia Ok Entonces Lo escribiste en el libro De historia Y es historia Andale Es correcto Bueno A ver Entonces Bueno Una cosa cierta Es que Ángela de Foligno Vivió Una vida Aquí dice que Bueno Investigamos que decía Vivió una vida Así de Light Católico light Católico light Así como yo Bueno No como yo Bueno Espero que no sea como yo Digo Uno trata de De todos los esfuerzos Este Bueno Pero una vida llena De sacrilegios Una Sí Una vida que no O sea No le importaba mucho La religión católica La iglesia No Nada Pero era católica Sí Era católica Sí Pues bueno Se supone que sí O sea Fue bautizada Tengo entendido De hecho Bueno Ella Ella Lo que pasa es que Ella nace En una familia Que no era cristiana Sí En Foligno Italia Sí Entonces Después Bueno Ella 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 se casa Con uno Con un Con un señor Así pues muy rico Me imagino Sí Todavía Ella estaba muy joven Después de eso pasó Lo de la Lo de la La pandemia Exactamente Que ella Toda su familia Toda su familia De que Sí Antes de eso Ella tiene una visión Tiene una visión De San Francisco de Asís Ah sí Y Sí Y después de Gracias a esa visión Pues obviamente No O sea Hasta allá Ella regresa Ahora sí a los sacramentos Regresa a la comunión Regresa a su Confesión Y todo Vamos a decir Que se convierte Y luego en 1288 Tres años después Fue cuando pierde Toda su familia Órale Qué fuerte Sí Ya sé Y después Y luego de ahí Y después se va Se va de monjita A la tercera orden De San Francisco Vende todo lo que tiene Sí pero Tengo que tener La lana Pues sí Porque Ajá Sí Y se va a la tercera orden Obviamente De San Francisco Todos sus jerseys de soccer Los vende Así como Marcelo Si vendiera todos sus jerseys de soccer Nada más Nada más O la maestra La maestra Jiménez Que vende todos sus jerseys del Querétaro Digo perdón De los Pumas Autografiadas por Jorge Campos Digo ¿Qué me sé? Jorge Campos era un portero De Pumas De Pumas Estaba en Pumas Jugaba delantero también Espera ¿Era el delantero portero? Sí Portero delantero Sí, sí Yo estoy esperando Que alguna parte Los papás De nuestro público De Milagros Curiosos para Niños Saben quién es Jorge Campos Bueno Jugaba para Pumas Bueno Ok Ángela de Foliño Santa Ángela de Foliño Vende todo Y se va con Tercer orden de San Francisco De San Francisco Muy bien Y después Ya cuando estaba ahí Bien Empezó a tener su visión Integrada Vamos a decir Tuvo más visiones Ok Ok Y Vio A María Y el El niño Jesús No Según esto En sus Y la Y agarró No A ver Si no Supone que O sea Tiene la visión de la Virgen María Y la Virgen María Le da Al niño Jesús Para cargarlo Ay Hijo Vale Así Si me duele a la Virgen No Se me va a caer A muerte que Así que ¿Cómo? Es hologramo ¿No? Sí No pues sí Pero como que Está muy fuerte esto Ok Muy bien Entonces Después de eso Empezó a tener Otras visiones ¿No? De De la pasión De la pasión Y de la crucifixión Ah Y Y vio Como Perdón Estoy leyendo aquí las notas Las notas De producción Sí Vio como Cristo Bajaba En la misa ¿No? Sí En la Eucaristía Cuando era la consagración Ella veía Ella vio como Cristo Bajaba con Según esto Con un montón De ángeles Con un montón ¿De qué? Toda la población ¿De qué? Bueno Estaba yo tratando Eran las alas De los ángeles Ah Ah No Parece helicóptero No pues Eso suena más Un pterodactilo Compadre Maestra Jimena Este ¿Qué opina aquí? Muy interesante Su vida Sí Bueno Bueno Quitándonos de bromas La verdad es que sí Está muy fuerte aquí Sí Bueno Y bueno Obviamente Bueno No obviamente Pero también tenía Ella Ella Era estigmática ¿Verdad? Sí Tenía las heridas De los estigmas De Cristo ¿Verdad? Sí Este Pero para mí Lo más interesante ¿Verdad? Marcelo O tú dime Marcelo Y para mí lo más interesante Es cuando ella muere ¿Qué pasa cuando ella muere? Bueno Poquito antes de que ella muriera Se le aparece Jesús Sí Y prometió Que se Que se la llevara Que él personalmente Él personalmente Se la llevara Se la llevara al cielo Y otra cosa Es que técnicamente Técnicamente Ya Ya si te dijo eso Ya estás garantizado De llegar al cielo Si ya te dijo eso En mi opinión Esperemos Bueno Otra cosa es que Ya estaba Ya estaba De que literal Al costado No creo que puedes No creo que puedes hacer Tanto Tanto Bueno Y otra de las cosas Que tenía ella Era que Varios años No comía Y nada más comía Nada más se mantenía Vamos a decir De la pura hostia Del puro cuerpo de Cristo Sí Eso sí Y según esto Ella La comunión la tomaba Los ángeles bajaba ¿No? Algo así Ajá Este De la mano de los ángeles Ella tomaba la comunión Por 12 años Por 12 años Sí Guau Guau Y ¿Cuántos Pues sí Cuántas personas No tendrán esto Para mí La verdad O sea No Bueno No estoy preguntando Estoy como que diciendo Lo más seguro es que para mí Hay personas ahorita Que tengan esos dones Esos Que Dios les haya concedido Eso obviamente no sabemos No van a salir en las revistas Ni nada ¿De qué es la revista? En el YouTube En el TikTok En el TikTok El real El real De que Yo voy a ser Voy a ser el Como sea Yo voy a ser Alguien Alguien me dio Un reto No comer nada Nada más Por comer Nada más Sí Pero pues es muy interesante Y obviamente también ¿Cómo comprobamos aquí Maestra Jimena Y profesor? En la alta presencia De Jesús En esa hostia ¿Sí? O sea ¿Cómo vemos Aquí cómo podemos ver Que el sacramento De la Eucaristía Es el centro Es el centro De todo esto Es el centro De todo De toda la religión católica De todo el cristianismo La hostia Es la Eucaristía O sea Lo importante es Es la Eucaristía O sea Por eso es Por eso vamos a adoración Vamos a Vamos a misa Y comulgamos Y comulgamos otra vez El siguiente día Y tratamos de comulgar Las más veces posibles O sea Creo yo que si entendiéramos Bien ese significado Que es lo que estamos Tratando de hacer ¿Puedo comentar algo? No saldría Claro que sí Maestra Jimena Coméntanos El viernes fue adoración Y fue a misa Comulgué Y luego Ayer Fue a una misa De mi catecismo Y comulgué Y hoy No puedo no ir No puedo no ir ¿Sí? O sea ¿Qué tan avanzada Puede estar esa fe En ellos ¿Verdad? Quien Quien fuera como ellos ¿Verdad? Y eso es lo que Y no es como que quien fuera Es una invitación a nosotros Porque todos podemos estar ¿Sí? Dios es tan bueno Con nosotros ¿Verdad? Profesor Dios es tan bueno Que nos pone Nos pone esas iglesias Tan cerca de nosotros ¿Sí? Y si es cierto A todos los lugares donde vamos Siempre va a haber una iglesia católica Siempre va a haber algo Y donde vamos a poder ir Y tomar esa comunión ¿Verdad? Muy bien Ok Siguiente milagro Ángela de Foligno 1248 ¿Verdad? Y pues bueno Ah bueno Siguiente milagro Beatificada por el Papa Inocencio 12 en 1693 Siguiente milagro Ok Siguiente milagro Después de aquí Que vemos que el profesor ¿Cuántos milagros vamos a comentar este día? ¿Eh? Orale Ya O sí ¿Y cuánto? Va a ser un largo episodio O sí Pero muy interesante Así que Muy interesante Muy interesante Wow Estoy Estoy así de que Muy interesante Si te saltas todo el fútbol picante Al principio Fútbol picante De Marcelo anda muy enterado Fútbol picante Ok Muy bien Ok ¿Cuál es el siguiente profesor? Marcelo Échale Vámonos 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 Que ya se hambre No, no es cierto No se hambre Bueno, sí Sí hace hambre Bueno, no ¿Cuál hora son? Échale Aquí son las 5 Aquí son las 5 Aquí son las 6 ¿Son las 6 o son las 4? 6.42 Ya 6.42 Pues ya llevamos aquí 4 horas aquí hablando Yo tengo Aquí son las 5.42 también Ya se nos va a acabar otra vez el tiempo Otra vez nuestros sistemas de satélites Bueno, vamos a apresurarnos Para que no se nos acabe Ok, rápido, rápido, rápido La metra Jimena ya no está apurando A ver, ¿cuál es el siguiente? Profesor Juliana Santa Juliana Falconeri Nació en En el mismo tiempo Y en Italia también Otra vez ¿Cuántos en Italia vamos a tener? Dios mío Oye, hay que ir a Italia, Raza, ¿eh? De veras, ¿eh? De veras que Sí Ya Todos son de Italia Oye, todos son de Italia Si cada uno Cada fan Si teníamos algún fan Pusiera un peso Un dolor Tendríamos de que Cero dolores Tendríamos de que Nada Bueno Igual la mamá de Marcelo Y la mamá de la maestra Jimena Igual le pondrían ahí Un 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 Acto Bueno, ok Juliana Santa Juliana De Falcon No, no de Es Santa Juliana Falconeri 1270 nació Era una mística Una mística Igual que la otra Ah, no, la otra es falta Que Que su No, nada más Literal, nada más Este Todos estos Nacían Son santos Y nacieron En Italia Pero nada más Uno No nació en el mismo tiempo El último Pero Después hablamos de eso Ok Más adelante Más adelante Chapa, chapa Bueno Vamos La maestra Jimena De verdad es que Ya se le está saliendo La maestra Ahora sí Bueno Bueno Se supone que Su Su vida Estaba de que Llena de milagros Era de que Su vida Era un milagro Bueno, sí Su vida Son un milagro Pero La vida es un milagro Exacto Y también es una tómbola También La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola Tom, tom, tómbola Sí Es que no No le he tenido Porque no No ha tenido acceso Pues es que Si me ocurren Estas cosas Muy bien Ok ¿Qué pasaba Con Santa Juliana Falconeri? Falconieri Falconieri Ok, sí Falconeri Falconieri ¿Cuál es lo especial? Y se me hace muy interesante Por favor Este Mi corazón está ferviente Efervescente Ansioso de oír Todo eso Pues no tanto No tanto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Sus papás Tengo entendido Que sus papás Construyeron una iglesia Ah, sí Pues sí Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí Ya 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 Con esto No, no, no No te saltes eso Porque yo lo quiero oír A ver ¿Qué más? ¿Qué más profesor? 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 ¿Qué es? ¿Qué es profesor? Que santo Otro santo Era su Director espiritual Ah, ok Y también Aparte de eso Ella fundó Una jorden ¿Una jorden? Una jorden Una jorden No jorden Una jorden ¿Qué dije? Bueno, ese es su idioma Muchachos Déjenlo Déjenlo Por favor Es que tengo Don de lenguas No, no sé No es cierto Te van a regañar Por andarnos Bromeando con eso Profesor, eh Lo van a regañar Y nos van a cortar Esta onda Tengo maestro en casa Maestra Jimena Disculpe Disculpe que se nos está aquí Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Fue ¿Cuál es lo? La tercera orden De ¿Cómo se dice? Los Los sirvientes de María Sí, yo creo que sí Servidoras de María Servidoras de María Muy bien Y Pero queda lo más importante Nada más tenía 14 años Cuando fundó eso Wow 14 Y también Sí, prodigio Sí, sí Prodigio Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Llega donde quiero que llegue Ya, por favor ¿Dónde es eso? Ok, bueno Bueno, me voy a adelantar Sí, 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 sí Ya, ya, ya Bueno, ya que estaba Ya que era de que la merabuena de todo el mundo Casi Ya estaba Como que tenía Problemas Problemas estomacales Muy fuertes Crónicos gástricos Dice aquí Sí, sí, sí Que eso es lo que Eso es Por eso se Se Favició Sí Y entonces Los Los ¿Cómo se llama? El padre Sí El padre Sí, el padre El padre No le quería dar No le quería dar Eucaristía No, tenía un problema Gastrico muy fuerte Que se la pasa Que vomitaba todo lo que comía Que por eso no se No podía ya Su sistema digestivo Ya no funcionaba De que ya Exactamente Entonces Sí Y entonces Bueno Y aquí Bueno Todo lo vomitaba Entonces hasta que el punto Al punto de que El mismo sacerdote Que estaba oficiando para ella Le dijo ¿Sabes qué? No te puedo dar la hostia No te puedo dar el cuerpo de Cristo ahorita Porque me lo vas a vomitar Y Pues no, ¿verdad? Entonces dijo Entonces dijo Que lo ponga en su pecho Un corporal Un corporal con la hostia arriba Un corporal Es Que es un corporal ¿Cómo, cómo, cómo? Tiempo, tiempo ¿Cómo? Es como un mantelito Es una telita blanca No es el mantelito Que Uno de los mantelitos Que utilizan los sacerdotes Cuando están manejando la Eucaristía ¿Verdad? Y Entonces pone La Pone eso Arriba de su pecho Y arriba de eso pone la hostia Ajá Y después de que Como que la dejaron Por un ratito De que, no sé El padre iba por agua De que tengo sed O algo así Y en eso Tengo sed Ya me cansé Ya me cansé Ya por todo Y nos lloramos Muchachos Y en eso Y en eso Como que absorbió la hostia Porque ya no estaba La hostia Ya no estaba El cuerpo de Cristo desaparece O sea Ella le ruega ¿Pero no se lo comió? No, no se lo come O sea Ella dice Es que no puedo comer nada Y le ruega al padre ¿Sabes qué? Ponme un corporal En mi pecho Y arriba de ese corporal Ponme la hostia Y con eso tengo Con eso tengo Para sentir que estoy recibiendo El cuerpo de Cristo Lo que Lo hace Lo que no Lo hace Y entonces Esa hostia desaparece Entonces Lo que no Lo que no sé Es que lo hizo Porque sabía que iba a pasar O porque lo hizo Pasó Eso Creo que lo podamos saber A menos que Nos vayamos al Cronovisor O al GoPro O que alguien haya filmado En una cámara escondida O algo así No había eso No había escondido Ya por favor Muchachos Muchachitos Bueno Entonces Después Aquí está lo más cañón Lo más interesante Que es Este Ella muere Y cuando Le retiran El corporal Obviamente Le quitan el hábito En su pecho Exactamente En donde estaba Esa hostia Estaba impreso La cruz La cruz Y la hostia Donde estaba la hostia La cruz Sí La cruz En la carne O sea En la piel De la De la De De Santa Juliana Falconeri Estaba impreso Es una cruz Que tenía exactamente Adentro de un círculo Del mismo Tamaño De la hostia Que le pusieron Sobre el corporal Sobre su pecho Sí Eso es lo que sí está Wow Pues sí Ese es el milagro Santa Juliana Santa Juliana Fue Beatificada Después Sanctificada Aquí dice Beatificada Canonizada Beatificada Por En En 1698 Ok Y después Canonizada Ok En 1798 137 Por Papa Benedicto 13 13 Que ya falleció Que en paz descanse Y vaya que sí En paz descanse Bueno pues sí Pero fíjense Fíjense la importancia O sea Fíjense lo fuerte Que es Es la La Eucaristía O sea La que darnos cuenta Chavos De De eso De Del 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 grado De De Grado De Santicidad De Importancia Que tiene Esa Hostia Esa Eucaristía Que vemos Todos los Domingos O todos los Días Si vamos A misa Diaria O Esas Días Que vamos A adoración O sea Fíjense El poder Que tiene Esa Esa Eucaristía O sea Creo que sí Y eso es lo que Eso es el objetivo De este De este De este podcast De todos estos episodios ¿Verdad? O sea Hacerle ver a nuestro Público altamente Conocedor ¿Verdad? Hacerlo más conocedor Hacerlo más conocedor ¿Sí? De 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 tenerle Esa pasión A 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 Que Dios Dice ¿Saben qué? Ahí les va Arrasa ¿Verdad? O sea Ahí les va Para que crean ¿Verdad? Ok Último 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 Personaje Último santo Ok ¿Cuál es Marcelo? Gerardo Magela 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 Ok Y él también es un santo Vivió San Gerardo Magela Es el más Es el más nuevo Él no vivió El más moderno La La plaga Esta Peste negra ¿Quién no la vivió? No Porque ya fue en 1726 Cuando los otros santos vivieron en de que 1200, 1300 Ok Entonces aquí en 1726 Y falleció Nada más vivió de que 30 años Jovencísima De hecho 29 29 años Bueno Él también es de Italia Ay Dios mío Hay que aprender italiano para ir a Italia Producción Producción Podemos tener un Field trip Episodio Un paseo Así Acá Acá que nos suben así en el camión escolar Hay que aprender italiano para ir a Italia También Hay que aprender italiano Duolingo Duolingo Estoy aquí haciendo el comercial Ya te van a cobrar O yo los voy a cobrar a ellos Sí Comparte Les anuncié Ok Si tuviéramos fans Si tuviéramos fans Escogería Sí lo tuviéramos Sí lo tuviéramos Muy bien Gerard Mayela Hacelo Cuando tenía 5 años Obviamente como él nada más Como él falleció a los 29 años Todos estos milagros pasó de que cuando tenía 5 años Ajá No todos pero Ok el primero pasó cuando tenía 5 Sí Sí 5 años Ok ¿Cuál fue? Y su hermana Su hermana Dijo Dijo Que Que lo vio Que lo vio Que lo vio Hincándose Hincado Ajá Al lado A ver Enfrente A una estatua De la virgen De la virgen Con el niño Sí ¿Y luego? Y Y Ella dijo que Que lo vio Que lo vio Que jugó Que como que estaba Que el niño Jesús Que el niño Jesús se baja Para jugar Para jugar con el chavito de 5 años Hazme el favor Wow Wow Dios Y Me hubieran dejado desde el principio Chavos Ya me tienen Y después Y después A los 8 años O sea Antes de eso Entonces el niño Jesús baja De los brazos de la virgen María Para jugar con el chavito de 5 años Sí Piense nada más Piense nada más O sea O sea O sea Vean Eso O sea Imagínense Eso Con lo que quieras Con lo que quieras Imagínate eso Otra es O sea Donde vemos que el niño Jesús Es el niño Jesús Es un niño que también jugaba Y que también le gustaba jugar con otros niños ¿Verdad? Tanto que hasta en los milagros Juega ¿Sí? Se bajó Nada más para jugar con En este tiempo Gerardito Tenían juguetes O jugaban juegos inventados Gerardito Gerardito ¿Qué tal? ¿Qué pasó maestra Jimena? Que tenían juguetes O jugaban así inventados Pues yo creo Algo No sé Igual es de que Oye pues pásate la pelota O sea una cascarita Aquí Una cascarita Sí Wow Wow Muy bien Y luego Ok Eso es a los 5 años ¿Qué pasa después? A los 8 años Se le apareció Se supone que se le apareció San Miguel Arcángel Sí Y a los 8 años Cuando generalmente Es a los 9 A mí O sea Mierda Bueno Bueno Casi mi edad Generalmente Ah bueno Ok Generalmente Generalmente se da a los 8 años Pero como que parece que Estamos hablando de lo que se da Es la primera comunión Sí Pero él se lo dio Como me imagino Recién cumplido otros años Porque ya no se podía esperar más Ok Y San Miguel Arcángel Le trajo su San Miguel Arcángel baja Del cielo Y le trae Y le da la comunión Sí A Gelaldito Gelaldito Es que en ese tiempo Bueno Gelaldito San Gerardo Mayela Sí Este A los 8 años El arcángel El arcángel San Miguel Arcángel Baja Y le da su primera comunión De su mano Wow Ok Ok Y de que Otra vez de que ¿Está bien? Producción Producción El real El real o es un molograma Sí Ya sé Si eres real San Miguel Arcángel Ya 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 Algo más Que quieran Maestra Jimena Estamos aquí Aquí en la chorcha Aquí está Aquí Yo me la estoy pasando muy bien Yo me estoy entrando Demasiadas cosas Ya llevamos de que Una hora hablando de Sonzada y media Pero No ¿Cómo va a ser Sonzada esto? Bueno No Alrededor de los milagros Sí Ok Muy bien Pero Ok Bueno Otra cosa Bien importante Es que igual San Gerardo San Gerard Mayela Tenía Una que no hemos hablado Bilocación Ah sí Que puede estar en muchos lugares Al mismo tiempo Sí Exactamente Tenía profecía Podía ver el futuro Este Esto es lo más Esto es lo más padre Leía Podía leer los corazones Sí También Él fue sacerdote ¿No? Ajá Y se supone que él Confesaba Y cuando Y venían a O sea venían a confesarse con él Y a veces Él se iba a la persona Que se estaba confesando Después de darle la confesión Y le decía Oye 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 Vengase 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 Compare No me dijiste Esto 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 Y esto Todos estos cuatro Pecados ¿Por qué no me los dijiste? Ven aquí Dímelos para poder confesártelo Sin que el otro se lo hubiera hecho O sea podía leer los corazones Ajá Qué loco Entonces Y también También Se podía hacer invisible Aparentemente Y tenía multiplicación De comida Podíamos multiplicar Multiplicar Comida Tenía muchas visiones También Y en una Y en una de estas Visiones Me imagino Ahora igual Y nada más estaba rezando Muy Estaba muy Profundo Ajá Ajá Y empezó a Empezó a como que Levitar Que como que es lo que pasa Cuando de que el alma Quiere subir al cielo De tan Y no Pero no se sale del cuerpo Pero no se sale del cuerpo Entonces Todo el cuerpo Se sube ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? Este episodio está bien fuerte Chavos Ok Y eso tenía Entonces Eso tenía él Sí Eso le pasaba a él De repente En su meditación Empezaba a elevarse Entonces pues sí Él leía Leía almas Leía corazones Leía almas Exactamente Es que es lo que hacía En la confesión Leía de que pensamientos Que Que se supone que También tenía de que Muchos Muchos Muchas personas O sea por ejemplo La maestra Jimena Iba y decía La maestra Jimena Iba y le decía Es que yo le voy al Querétaro Y él decía No compadre Tú le vas a los pumas Comadre Comadre Disculpa Maestra Jimena Maestra Jimena Usted le va a los pumas No se haga Yo sé que usted le va a los pumas Porque yo puedo leer su mente Es que siempre ¿Por qué te confundes? Disculpa Disculpa maestra Jimena Muy bien Bueno Entonces Él fue beatificado Por el papa León III León III En mi cumpleaños Pero fue antes de que yo nací En diciembre 11 Muy bien Entonces El 11 de diciembre Se beatificó No, no, no Se beatificó en 1893 Y el 11 de diciembre Fue canonizado Sí Se canonizó en mi cumpleaños Pero antes de que yo nací Diciembre 11 Para todos nuestros fans Si le quieren mandar algo Aquí al profesor Licenciado Marcelo Es correcto Sí, se aceptan Se aceptan Se aceptan Se aceptan boletos Para ir a Italia Pero que sean Más de uno O sea Yo le puedo cargar las maletas La maestra Jimena Pues también le puedo cargar las maletas A Marcelo También ¿Verdad? Ok, muy bien Pero no Y ya es todo El Papa Pio X Lo canoniza el diciembre 11 De 1904 San Gerard Mayela Sí Y tenía otra vez Todos estos Dones No son dones ¿Cómo se le llaman? Habil Habilidades A un presidente No, no, no A personas De lo más normal A ver, como sabe ¿Verdad? Como sabe Si Barney también se lo Ah, también También No lo dudo No lo dudo ¿Verdad? Pero creo yo que después de este episodio Yo me voy mucho más motivado ¿Verdad? Para recibir el cuerpo de Cristo En la misa Sí, yo también Poder intentar ir a otras misas Y no nada más por la misa Bueno, es por la Eucaristía Sí Eso es lo que cuenta Sí Y a veces Y es donde Claro que después de oír esto Pues se me hace sin sentido Cuando alguien dice No, yo ya no voy a esa misa Porque el padre De que oficio me cae mal Porque la humilidad La hace bien larga Compadre ¿Qué tiene que ver eso? La Eucaristía O sea Eso va uno No, es que yo no voy Porque no hay clima No te importa O sea Ya cuando empiezas a entender eso ¿Estás de acuerdo, profesor? Maestra Sí O sea Es que la iglesia Está muy destruidita ¿Y qué tiene? Que sea como quieras Muy bien ¿Qué episodio, chavos? ¿Qué episodio? ¿Qué episodio? Chavos, profesores y maestros Se aventaron Maestras Se aventaron Un episodio de lujo Gracias No, deja tú Gracias por Gracias por escuchar El episodio completo Sí, lo escuché Pero bueno Se lo pueden aventar en dos partes Le ponemos una pausa Sí, sí No pasa nada O tres O cuatro Pero bueno Muy bien Este Muy bien Este Como hemos dicho Este episodio fue un poquito diferente Fue Creo yo fue mucho más intenso Que otros episodios Es muy interesante Un poquito Me voy con muchas cosas Que he aprendido, chavos Y creo que ustedes también Este Pero pues vámonos Porque hay otros episodios Que hay que preparar ¿Verdad? Sí ¿Sí? Este Bueno, chavos Vámonos Nos vemos entonces En el siguiente episodio Adiós Milagros eucarísticos Ve a tocar la cutis Raga por nosotros, mon padre Otra vez Ve a tocar la cutis Raga por nosotros Vámonos Adiós